¡Aplausos! ¿Qué lograste olvidar? No es más fácil que decir adiós Que ahora sí vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo Y si me olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Amor Ya no estás más a mi lado Cómo te extraño A ti Camacho ¿Qué lograste olvidar? ¿Qué lograste olvidar? No es más fácil que decir adiós Que ahora sí vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Entenderé Entenderé Que no hay amor Pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Y si me olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Perdóname bebé Yo no te supe Que eres como tú lo merecías Hoy me arrepiento Recuerdo los momentos Que pasé junto a ti Vaya momento ¿Qué puedo hacer? Enséñame a olvidar tu amor Ya no estás más a mi lado Enséñame a olvidar tu amor Mis mañanas son más grises sin tu amor Enséñame a olvidar tu amor Sin ti Ya no podré sobrevivir Enséñame a olvidar tu amor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Eeeh